El espectáculo de la Paz 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 Me imagino que ya me han explicado que es un antifamator de los tiroides, aquí lo sabe muy bien por todas las definiciones. Fijaros en el último aceite que hemos probado en la casa, un aceite de picante. Pues mirad, un alioli, famoso alioli, que ya bajo, si ya tengo el picante y el aceite, pues habréis que echarme abajo un poquito. A veces buscando esas cosas. Aquí tenéis un alioli, ¿vale? Y es verdad que es malo. Nosotros hemos traído una presentación, pero por tiempo y eso, me pensaba que era más curioso el que vierais directamente y que probarais lo que es la cocina. Sí, lo he visto. Claro, eso es lo que es la hora de tomar. Yo utilizo salinas, en este sentido se ve como azúcar igual, como alternativa. Maraya, salinas de Cádiz, o sea, puedes utilizar cualquier tipo de sal, diferente. Es curioso, pero antes le hemos hablado en la conferencia, yo por aquí, uno pego un chuletón, un entrego, ni una presa, ni un preso, ni una lagartija, no sé. Tantas cosas que nos han metido ahora, que es una cosa curiosa. Ahí te llamamos al cachulante, y si queremos pedir un plato de cucharas, ¿qué nos hiciste? Podríamos haber salteado esto, directamente vamos a echar la judía. Fíjate como baila. Sí, se están bailando una serie, ¿no? Sí, ya estamos. Vienen de la feria, ¿no? Vienen de la feria de Sevilla. ¿Qué es lo mío? ¿De aquí? ¿Te lo vengo a todos? Eh, yo, un poquito de esta manera. ¿Sabéis que Málaga tiene una zona que es el Valle del Penal, como ha dicho antes, que en Córdoba tiene sus patios, pero Málaga tiene un balcón natural que el Valle del Penal? ¿Eh? ¿Ven la orilla? ¿Y? ¿Ven a Dalí? El aceite de vainilla lo tiene aquí. Por ahí está. Se la ha bebido, se la ha bebido. Se la ha bebido. Se la ha bebido. ¿Se la ha bebido? ¿Se la ha bebido? Bueno, pues nada, aquí tenéis un plato... ¿O de nombre a ese plato? Sí. Un plato... Soludable. Soludable. Ahí está. Se la ha bebido, pero es un concepto muy importante, que el olivote es muy saludable, porque da sombra. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ojo! Un momento, da un momento, que la doctora me va a dar la cerveza con mi placeros. No, 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 por favor. ¿Cómo está la grita? Es una de las cosas que nuestros colegas de profesión debemos de concienciar. Los autores cocineros tienen que probar la comida, y aparte de probar la comida, la comida tiene que dar la debutada. Si no, puede ser que la gente se vaya a... Sí. Cuidado, que como siga veniendo gente, es lo que nos va a dar después. ¿Podemos freír dos cosas a la vez? Os lo muestro así un poco de ganas, porque os jugo a Juliana Inventaria descendiendo la máquina. Ah, Inventaria. Así que, bueno. No te lo pongo. No te lo pongo. Sí. Si quieres, Paco, el que lo pruebe, que ponga un tiempo que diga a ver lo que sí. Sí. No te lo pongo. No te lo pongo. Daniel, preguntan por aquí si esa maquinita se puede meter en una casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La mayor a ser. ¿Qué tal? Esta máquina llega a casa de Dani, y me manda una foto, parece que venía yo que sé, de Siberia, con un cajón grandísimo, y empieza a quitar capas, ¿no? Y me manda fotos, y venía el kit completo. Los productores mandaban las freidoras con las garrafas de aceite ya. Los mismos fabricantes de la máquina. ¿Qué haces de mandaban, Dani? Girasol. Ventura saludable. Uy, fíjense que he echado como un pinchito de chivo lechado de camilla. Simplemente, explícate al bifocho con alzaquil. Sí, sí, que es. Una seco, y el crujín de aceite tiene un pleno de aceite. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? ¿Estamos deseando? 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 Fácil. Yo soy de bonda, mi madre de bonda. Yo soy nacido en la plaza de Ronaná, por calle Tuba, número 3, segundo derecha. Hace 50 años. Dani. Desgraciadamente lo tengo restaurante por ahora. ¿Por ahora? ¿Por ahora? ¿Estáis en aquello uno? ¿Resturante Cuanto del Sol? ¿Sobadamente hablar? Mira, ahora necesitamos alumna voluntaria que se llama Remy. Venga, Remy, vente para acá. ¿Cocinas del Sur? Métanse en internet, aprenderán mucho de la gastronomía tradicional maragueña. Muchos no, muchísimas. ¡Gracias! 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 Bueno, mira. Aquí tenemos una base de YouTube, ¿vale? Eh... YouTube no es de marca, pero el de mercado no vale. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!